Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Vamos a, digamoslo así, hacerles la publicación de esos casos en particular Donde las vidas pasadas se evidencian en pacientes de esos maestros de la terapia o hipnoterapia Que hoy nos están guiando, gracias a esa documentación Entonces, hay algún terapeuta que dice que cuando volvió a un caso particular de su vida Pues una vez que logré ya barrer de mi pantalla, digamos así, mental Todas las visiones del guerrero medieval Pues me empezaron a venir recuerdos más benignos y apacibles de una existencia de señor feudal En la Bretaña del siglo XIV A esto pues siguieron algunas otras vidas militares y vidas de viajeros Que alternaban con vidas monásticas o sacerdotales Y en todo ello pues parecía incluso destacarse un elemento o modelo común Una oscilación entre temas opuestos de compromiso y retiro Entonces, se daba aquí ciertamente una correspondencia con mi propia dinámica emocional Y se explicaban así tanto muchas de mis aficiones como de mis arraigadas aversiones Una nueva dimensión vino a añadirse a nuestra familia Experiencias de grupo cuando todos decidimos probar en nosotros mismos La potentísima técnica terapéutica llamada regresión Entonces se trata de un proceso muy intenso de respiración Así como en el yoga Cuyo efecto consiste en liberar emociones Actitudes, recuerdos y formas de bloqueos físicos Que según se supone Tienen su origen en el trauma del nacimiento Y aunque ya había yo antes practicado con cierta frecuencia Una terapia destinada a liberar bloqueos de energía De energía física relacionados con actitudes emocionales O enfoque derivado de la brillante labor Pues que llevo por primera vez a cabo Pues allá por los años 30 El señor Wilhelm Reich Él descubre que para la regresión Pues es bueno practicarla porque lo lleva a uno más lejos de lo que uno espera Y se superan los traumas de ese entonces Entonces en la propia experiencia de algunos Y es agotadora de dar libre curso de la respiración Pues uno se pone de nuevo en trance Y de abrir paso a través del canal uterino entre convulsiones Eso lo dice un terapeuta que llega a estados de trance Inducidos por él mismo Y entiende por qué sus miedos Sus fracasos, etcétera Porque también el nacimiento en sí es traumático Él pues dice que se veía como arrastrado A un nuevo y crucial nivel de emociones residuales Dejadas intactas por el psicoanálisis y la terapia del Reich Pero lo más sorprendente de todo es que se encuentra de pronto Mascullando estas desesperadas palabras No quiero no estar en este mundo Mi guía preguntó entonces ¿Por qué no? Inmediatamente tuve la visión de un cuerpo mutilado Yaciendo entre pilas de demacrados cadáveres En el fondo de una especie de fosa Y empecé otra vez a llorar amarga y desenfrenadamente Como lacerado por algún sufrimiento cósmico Relativo no sólo a mis propios males Sino a la totalidad del dolor humano Lo que en aquel preciso instante Reconocí era un cuerpo que yo Acababa en cierto sentido de dejar El cuerpo de un concluso alemán comunista Disidente Muerto en uno de los primeros campos de concentración A comienzos de los años 30 Que fue antes de la persecución de los judíos Entonces El volver Ulterinamente a este angustioso tema Pues me llevó Al asombroso descubrimiento De que había nacido ya deprimido Y de que todas mis posteriores Experiencias infantiles Tan cuidadosamente sacadas A luz en el psicoanálisis Pues no eran la fuente de mi temperamento depresivo Y su verdadero origen Residía en el despertar de un profundo pesimismo Con el que Al parecer Pues yo había muerto en el año 1933 Y es claro Que se insinuaban aquí Dimensiones terapéuticas Enteramente nuevas Y con ellas Una total reevaluación de los orígenes De la enfermedad mental Y la naturaleza misma de la personalidad Entonces En aquel entonces Mientras Se discutía en grupo Nuestras similares experiencias Pues caen todavía En la cuenta De esa enorme importancia De que están descubriendo Y sin que lo supieran En ese pequeño grupo De Vermont Al menos otros dos investigadores El doctor Stanislav Grof Del Esalen Instituto Y el doctor Morris De Los Ángeles Pues estaban también Trabajando y experimentando Con la superficie de contacto Entre el trauma natal Y la regresión a vidas pasadas Y observando sistemáticamente Como aquel era el reflejo de esta Aún no hace mucho Pues uno de ellos escribía Que esa voluntad de llegar Hasta tan hondo nivel De un tramo emocional Caracterizaba en un género Totalmente nuevo De psicoterapia Que él llamaba Terapia experimental Pero más adelante Se enteraría de que A su vez Grof Tras un periodo De vacilación Pues acabaría por Descartar ciertas teorías Psicoanalíticas Establecidas Para adoptar Lo que ahora Ya muchos conocen Por el nombre De visión transpersonal De la psique humana Entonces el camino Específico De uno de ellos Allá en En ese lugar De investigadores Psicoterapeutas Pues para llegar Uno de ellos Dice que para llegar Hasta aquí Pues pasó por Amplias investigaciones Sobre el LSD Más por el Más que por el La terapia regresiva O la regresión hipnótica Aunque en la actualidad Él también utiliza La respiración catártica Con los grupos que dirige Asciende En modo muy semejante Al de Al de la regresión Pues así mismo Ha observado Muchos casos De historias de reencarnaciones En las versiones Relatadas por Esos personajes Que estaban ahí En trance Y en cuanto a Otros doctores Que deben tenerse Por uno De los más Eminentes investigadores Llamado Netterton Él dice que El recuerdo De vidas pasadas Con fines Terapéuticos Fue a lo largo De muchos años Descubriendo que El trauma Del nacimiento Pues despertaba Y estimulaba De modo directo En él Inconsciente Pues traumas De existencias Anteriores Así pues Alguien que Vuelve a Experimentar Su alumbramiento Con la cabeza Lastimada Por el uso De Forcets En un parto Difícil Pues recordará Las más De las veces Muchas muertes Anteriores De De un golpe Violento En el cráneo Y a estas Reminiscencias Como asociación Pues se verán También con frecuencia Persistentes Dolores de cabeza En la vida Actual Y a medida Que ha ido Concretando Ese propio estilo Del trabajo Durante años Pues ellos Han estudiado Y aprovechado Muchos de los Hallazgos Reconocidos De sus maestros En el campo De la psicoterapia Y el profesional Que aprende A diario Con esa influencia De Jung Y con la influencia De otros O la del Gestalismo Terapéutico Y otras terapias Como la del Psicodrama Y la de Reits Pues Se dan cuenta Que hay que Presentar Digámoslo así Rasgos De esas sesiones Típicas De lo que sucede En un gabinete Terapéutico Para dejarnos O dejar A los Hipnólogos Y psicoterapeutas Del presente Esas experiencias De esa idea De algo Que motiva A seguir viviendo Por su superación Y su facultad De entender Que todo Tiene un sentido Entonces Muchos Dicen que Que eso son Cuestiones Filosóficas O psicológicas O que la gente Plantea A menudo Acerca de todo Ese fenómeno De la evocación De vidas pasadas Y reencarnaciones Tal como lo han Pues contemplado En nuestras reuniones De trabajo Que es Una ciencia Que se está gestando Ustedes juzgarán Si es filosofía Si es Constituciones mentales Si es vidas pasadas Etcétera Etcétera Pero lo importante Es que es En la medicina Es un nuevo Medicamento Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias